El gobernador Jorge Herrera Caldera convocó a todos los priistas de Durango a mantener la unidad, redoblar esfuerzos y trabajar sin descanso y con efectividad a fin de responder a la gente, como lo viene haciendo el presidente Enrique Peña Nieto a través de las reformas transformadoras para contribuir juntos a un futuro y la transformación de México. Al mantener un encuentro con la clase política priista por sus cuatro años de gobierno y de resultados, el mandatario estatal también exhortó a consolidar a un PRI unido, fuerte, dinámico y sobre todo en movimiento, y responsable para llevar los beneficios de las reformas estructurales a todos los duranguenses, desde cualquier lugar, en cada territorio y desde cualquier trinchera. Los convoco un PRI fuerte, un PRI unido, la unidad en la que da la fuerza, un PRI dinámico, en todos y cada uno de los diferentes sectores de organizaciones, un PRI el movimiento. Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Manuel Herrera Ruiz, también convocó a todos los priistas a trabajar hombro con hombro. Durango los necesita a todos. Por eso trabajaremos muy duro rumbo al 2015, tal como el gobernador Jorge Herrera Caldera y el presidente Enrique Peña Nieto nos ponen el ejemplo. Los convoca a que trabajemos hombro con hombro. Durango necesita de todos. Nuestro gobernador es ejemplo. Por eso, a trabajar duro. Con un trabajo intenso y a favor de los ciudadanos, es como los PRIistas en dos años heredan un Durango mejor para las futuras generaciones, en unidad y con el esfuerzo de todos, porque así gobierna el PRI.